¡Gracias! 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 No hay pinto ni huevos ni agua panela ni otras cosas No hay sino papas de paquete y gaseosa Desde que pasaron los aviones Saben raro el agua y los limones No se preocupe su merced Que si por allá le llueve por acá no escampa Grabe la situa su merced Por tamal y camiseta caímos en la trampa Vida de rico no alcanza pa' nada en el hogar Vida de rico tener la canasta familiar Vida de rico no alcanza pa' nada en el hogar Vida de rico tener la canasta familiar Vida de rico no alcanza pa' nada en el hogar Vida de rico no alcanza pa' nada en el hogar Vida de rico no alcanza pa' nada en el hogar Vida de rico tener la canasta familiar Memo